En las almas que en la guerra siguen en ti, Señor, en el puesto nuestra fe. En el que se tiene ciencia siguen en ti, Señor, en el puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, en el puesto nuestra fe. En el que se tiene ciencia siguen en el puesto nuestra fe. Hermano, comenzamos esta la traistía invocando sobre nosotros la presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misericordia de Dios Padre, la salvación de Jesucristo y el amor del Espíritu Santo, el peco y todos sus peces. Hermanos, antes de pedirle perdón a Dios, vamos a bendecir y exorcizar el agua, la sal y el aceite. Esta es la reposición. Gracias. Gracias. Gracias.